Not my business Me ando ocupado, ya me viste Pero no me gusta verte triste Rolling up mientras te despiste Ya me oiste, not my business Me ando ocupado, ya me viste Pero no me gusta verte triste Rolling up mientras te despiste Ya me oiste Ella me llama, dice que me extraña su cama Le digo calma que no puedo ahora ni mañana No es que no tenga ganas Pero estoy aquí, fumo y grabo con mi pana Entro lleno de marihuana O como quieras llamarla Van seis años de quemarla Y lo que he aprendido se escucha y se baila Oh, oh mama Yo no fumo de la mala Oh, oh mama Yo no fumo de la mala Lo que yo quiero no quiere que atices Si me extrañas de más sabrás que te lo perdiste Yo lo último que quiero es verte triste Ya no miraba a los dos, pero no se siente Not my business Me ando ocupado, ya me viste Pero no me gusta verte triste Rolling up mientras te despiste Ya me oiste Not my business Me ando ocupado, ya me viste Pero no me gusta verte triste Rolling up mientras te despiste Ella me quiere ver, pero no va a poder Pues tengo que emprender, y ya no va a tener Tiempo pa' verla hoy, pues hoy estoy Con el mismo boys, oh mami no, oh mami no Ella me quiere ver en cama, le cuelgo cuando llama La prendo con mi cama, pero hoy no puedo mamá no Hoy no puedo mamá no Sape comportar cuando no estamos en solas Sape cómo actuar para no ser tantas solas Mientras yo, busco un lugar para fumar más Ella lo busca pa' poderme pensar Me gusta su manera también Aunque no tengo tiempo con ella puede ser Me imagino Lo que vivo Mueve su tumba con estilo Oh mama, me encanta esa llama La prenda en la habitación Mi cama, me encanta esa rama La prenda larga de la acción Ya lo sé Ya lo sé Ya me oíste Pero, no me gusta verte triste Rollin' up mientras te diviste Ya me oíste Not my business Nenando ocupado ya me viste Pero, no me gusta verte triste Rollin' up mientras te diviste Ya me oíste Ver Sam-T soul La prenda en la habitación La prenda en la habitación Va system